El carnaval ¡Suscríbete! 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 ¡F Sea! ¡Que lo bueno! Lo que me gustaría ver la de El mundo de la fantasía Resencia aquí en este día Primer día de nuestro carnaval Día de paso de calle Así que podremos ver una síntesis La primera jornada del carnaval La bruna que viene La bruna que va a ser Todo el estilo de canso, magia, negra Y venir con todas las estrenas De la amor y de la maravilla Buenas noches Aquí querés Esto es parte de esta batalla energética Por el ahorro Revolución con energía Eso es Hay unos cuantos puñacones que están salvando a Aro Él por su cuerpo Buenas noches Y un caloteado del equipo Santiago de Cuba También es parte Y mira de aquí Y ahí es Lo que haremos Eso es Eso es Oye Están buscando sus parejas Están buscando sus parejas Para bailar Ay, qué lindo Debe ser un poco difícil Bailar en el estilo puñacón Entre tres ¿Cómo será, eh? Gracias Buenas noches No es posible Aunque sí No puedo decir Que no hay Porque nunca venía No, no, no No, no En el gran pa, eh En el gran pa Gracias Aquí estamos Gracias Salud Ay, como en la calle David David Carabalillo Lujo Y la jornada inaugurante del carnaval Santo Diabo 2011 Y la jornada inaugurante del carnaval Y la jornada inaugurante del carnaval Y la jornada inaugurante del carnaval Palabalillo Lujo 4 elementos y una cultura para un carnaval 4 elementos y una cultura para el Caribe La exclusividad de la carroza número 2 Incluso para que los chávez En este carnaval, este paraíso bajo las estrellas Donde Santiago de Tuba es la cuna de la música y los espectáculos Carnaval Verano 2011 En cada escenario que se presenta en esta tarea Con su ritmo y sobre todo con su baile Bailen un día que se va a dar un buen constatioso Y todos por supuesto tenemos que bailar para poderlo haciendo Y al contrario de ellos, disfrutar con esquinas que estén Y disfrutar también con más de este paseo Para hacer mejor actuar en estos momentos Estamos cantando con el valor, bailar y el sabor Y el único Desde la capital del Crive, la carroza número 2 de industrias locales se desplaza desde ya en la exclusividad de este carnaval 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!